Pues sí, Rachel, buenos días. Efectivamente, tenemos una banda de nublados prefrontales que está avanzando por el Golfo de México y que llegará al occidente de Cuba ya desde la mañana de hoy, lo que va a incrementar los nublados y las lluvias, pero también tendremos por delante vientos algo fuertes del sur que pueden provocar algunas inundaciones en zonas del sur de las provincias de la región occidental del país, por lo que fue emitido desde el día de ayer un aviso especial sobre esta situación meteorológica, que no solamente será para el día de hoy, sino que también continuará probablemente durante la jornada de mañana, con otras condiciones meteorológicas. Así que, entrando en el pronóstico del tiempo para hoy, pues tendremos el avance de esta banda de nublados por el occidente del país, o cerca del occidente del país, influyendo ya desde horas de la mañana de hoy, lo que estará generando chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en localidades de la región occidental, lo que se trasladará con el avance de nublados por el occidente del país, que también se asocia a un área de bajas presiones extratropicales. La combinación de estos sistemas es la que estará dando por delante vientos de región sur, que ya influyen sobre gran parte del territorio, son los que han favorecido algunos chubascos de poca intensidad en zonas del sur de gran parte del país, condiciones que van a ir cambiando con el avance de este sistema, primero sobre el occidente y luego sobre el resto del territorio nacional. Tendremos, por tanto, para la tarde nublados con chubascos, lluvias, tormentas eléctricas en el occidente, trasladándose también durante el periodo despertino al centro y a parte de la región oriental del país, y no se descarta que al avance de esta banda prefrontal pudiera ocurrir, aunque de manera muy aislada, alguna tormenta local severa. Ya para horas de la noche tendremos los nublados y las lluvias, sobre todo en zonas de la región central, también en algunas localidades ya del oriente, mientras que en el occidente estará parcialmente nublado, a esa hora disminuyendo la probabilidad de lluvia. Y como decíamos, pues, por delante de este sistema tendremos vientos de región sur en el occidente del país, 25 a 40 kilómetros por hora, algo fuertes. Estos vientos se extenderán desde la tarde también a zonas de la región central del país, entre 15 y 30 kilómetros por hora. En las costas del centro y del oriente del territorio y oleaje en ambos litorales de la región occidental. Pero desde la tarde, con el avance de este sistema, o antes de la tarde, con el avance de este sistema tenemos estos vientos de región sur que favorecerán algunas inundaciones en zonas bajas del sur de las provincias del occidente del país, probabilidad de inundaciones ligeras que se estarán trasladando también a zonas de la región central durante la tarde. En la tarde, pues, tendremos ya en el occidente un giro de los vientos entre el rumbos, entre el oeste y el noroeste, velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora. Se mantendrán del sur en la región central y del sudeste en zonas del, o del suroeste, en zonas de la región oriental del país, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Se incrementará oleaje en zonas del sur, del centro y del oriente del país, mientras que se mantendrá el oleaje en ambas costas de la región occidental. Reiteramos que es una situación compleja, ya que para la jornada de hoy, pues, tendremos esta situación de inundaciones ligeras en el sur de la provincia del occidente del país, pero a partir de mañana, con la llegada de otro frente frío del occidente del país, se incrementa la fuerza del viento y también las fuertes marejadas en la costa norte del occidente del país. Esa es una información que continuaremos presentada en el centro hasta 29.31 en zonas de la región oriental y la noche con temperaturas entre los 18 y 19 grados, llevando valores de 22 grados en el oriente cubano. Así que para hoy, chubascos, lluvias y también tormentas eléctricas en el occidente desde el final de la mañana, trasladándose durante el resto del día al centro y en la noche al oriente del país y probabilidad de inundaciones ligeras en zonas del sur de las provincias occidentales, que se trasladará también durante el día a zonas del centro del país. Y continúe, por supuesto, informándose acerca de esta situación meteorológica que continuará también para la jornada de mañana, en este caso, en zonas del norte de la parte occidental. Mientras tanto, pase usted un excelente día y hasta luego.